Lichibat, que tic-tac es imón Adiós Miquel Domex Falta mucho Tenemos el largo camino que recorrer Una vuelta en el desierto Por Jesús, mi salvador Cuando sediento yo andaba En los plazes del mar Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Bendito Samaritan Tú me llevaste al mesón Donde atendieron mis quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna De la fuente eterna Donde vendaron mi alma Gondaron mi alma Donde bebi el agua fresca De las heridas del mar Bendito Samaritanos Tú me llevaste al mesón Donde atendieron mis quejas De mi pobre corazón